¡GRAVENBERG! ¡GRAVENBERG! Sigue tanto en el radar, tanto es así que al parecer cuando Juni y Calafat dicen termine lo de Chuameni en una dirección u otra irá o viajará para ver a Gravenberg y tratar de hacerle una oferta para que venga al Real Madrid. Con lo cual Gravenberg efectivamente comento, confirmo que efectivamente sí sigue en el radar del Real Madrid y parece que va a ser uno de los jugadores que también el Real Madrid va a intentar incorporar de cara a la temporada que viene. Ya sabéis un chaval de 19 años que tiene un potencial tremendo, que juega en el centro del campo, es rocoso pero tiene buena salida de balón y bueno pues en general en el Ajax ha hecho buenas temporadas y bueno pues el Real Madrid podría querer ir a por él. Así que para todos aquellos que estabais pensando que a lo mejor con la llegada de Chuameni nos quedábamos sin Gravenberg, bueno pues tengo que daros buenas noticias porque parece que no es así sino que el jugador seguirá adelante y muy probablemente si el Real Madrid llega a un acuerdo con el Ajax pues lo fiche o lo que sea. Así que sí, Gravenberg sigue adelante para el Real Madrid o sigue interesando al Real Madrid desde luego.